Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada y Escudo, continuamos la aventura, estamos en la torre Rose, vamos a buscar a Lionel, junto a Paul, ahí está Rosy y Nerio, que nos han ayudado a llegar hasta aquí, y vamos a ver a quien nos enfrentamos. Vamos, Bumboca. ¡Qué pedazo de torre, aquí cabe todo Galar! Porción de Bumboca, ¿sabes que la torre Rose está sobre todo un nodo energético? Es decir, que arriba podremos dinamixizar a nuestro Pokémon. Pero que no sé si se puede llegar hasta allí con este ascensor. ¿Cuántos pisos tiene la torre Rose? ¿Cien? ¿Eran? Y las ascensores son el menor de vuestros problemas, debo pediros asomablemente que os largueis. Atención, entrada no autorizada. A todo el personal expulsad y me voy a entrar los intrusos de las instalaciones. ¿Veis? El asiento alivia, así lo ordena. Os expulsaré y me ganaré una buena paga extra. Os expulsaré o no? ¡Mucho! Saca Durán. Estudando le iba bien. Hostia, lo puede pasar que llevamos con... No lo llevamos recargado. Triturar... Los ataques llevamos ya, por ejemplo, estuando y me queda uno. Voy a continuar con Olivia y con alguien más. Bueno, Durán cae. Ahí con Usa ahora. Ah, solo tenía ese. A seguir. Ahí va mi padre, la casa de mis sueños. Estoy buscando al Presidente Ross y no sé evidentemente dónde está. Pues como no coges el ascensor, nos va a costar lo suyo llegar al último piso. Así que ahí es donde se esconde, venga. Nada, tenemos al Presidente Ross adelante. Venga si estamos contigo, Lionel. Ahí van parando ahora piso por piso. Madre mía, me va a salir la barba antes de que lleguemos. Ok, pues si todavía no estamos arriba del todo. ¿Por qué para? Combate a dobles. Refrida a todos los aspirantes en cualquier parte. Muchas gracias por participar. Pensé que no se autoriza venir aquí a molestar. Ahora que charlas a proteger las empresas filiales con sede de la Torre Rose. El ascensor de la Torre Rose es una proeza de la ingeniería. Se pueden hasta librar combates o que van en su interior. Lo ha fabricado Macrocosmos Construcciones, una de nuestras filiales. Octavio y Nando, nos desafían. Vamos a estar con Fran de este. Vale, uno menos. No se haga mucho. Tampoco mucho. Pero bueno, el siguiente combate yo creo que lo eliminamos ya. Defensa férrea. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a aumentar la defensa. Batería de asalto también me quedan 4 ya. Se lo carga, eh. Se lo carga, eh. Se lo carga, eh. Se lo carga, eh. Me he perdido a pesar de ser empleado en el mes de Macrocosmos Construcciones. Me lo ha perdido así que toca retirarse y senar guerra. Pero no incordíais a los presidenciales de los, por favor. El ascensor de la Torre Rose consiste solo en una plataforma que se mueve. Como era peligroso dejarlo así, sin cerrar barreras de luz para la seguridad. De nuevo, esta tecnología no será posible sin microcosmos construcciones. Si la peña que trabaja aquí puede dar para el gasto, eso no vamos a tenerla arriba en la vida. Nuestro logro no ha luchado que da gusto. Deja que lo oscure. La de Apolo. La torre de luz se alza a 300 metros. La solicitación a 150 metros de escultura. Soy de MC Seguros. ¿Estáis asegurados de todo riesgo? Armando y Davinia. El Mike Welder se me encargo yo. Más o menos. Este le hago daño a él también. Es verdad. Muere otra clan a ver qué pasa. La mitad Uh, el Maguire le hace daño, ¿no? Ahora vemos de estrategia, ahí está, pasa, tiene que cargar ya. Tento falso, defensa baja, vamos a cargarlo ya, pero doble, ¡ojo! Mira, eso está bien. Ya hay mazazo. Y se lo cargan. Se lo ha cargado. Ya hay mazazo, ya hay mazazo. Es que no soporto las alturas. Lo peor es que el seguro no cura la derrota en un combate. La cura otra vez, no suena. Ya estáis muy cerca de la cúspide, pero no os dejaré ver el presidente. A mí no me dan miedo las alturas. Más me vale porque el trabajo en los cielos para Cosmos Aerolíneas. Marilia y Edelman. Paz. Stonefish aguanta. Venga, ahora el golpe, que gracia. Esa es. No os hagáis ilusiones de que podréis ver al presidente. No sois signos de su tiempo. En las plantas subidas de los caseros suelen trabajar los peces gordos. El presente error es que se vaya en lo más alto de esta torre. Es el VIP de los VIP. El sí que ha llegado a lo más alto de su carrera. Supongo que vendrá Olivia primero. Ya queda poco, agárrate bien, que allá vamos. Ahí está. Bienvenidos a la especie exclusiva del presidente Rose a 300 metros sobre el suelo. Con que habéis logrado zafaros del personal selecto a quien habría ordenado deteneros. Bueno, sabiendo que os recomiendo el campeón en persona, lo contrario habría resultado decepcionante. Pero me temo que ha llegado la hora de dar media vuelta y volver por donde habéis venido. Porque una cosa está clara. No permitiré que nadie importune al señor Rose. Y esta vez intervendré yo directamente para asegurarme. Empezaré contigo, Winwaka. Cuando te haya dado tu merecido el campeón quedará tan sumamente decepcionado y abatido que sin duda escuchará al señor Rose. Muy bien. Vamos allá a Olivia. Está cabreadísima. Saca Frostlass. Oh, puedo hacerlo. Ahora con batería salto, a ver qué tal. Fuego fatuoso. Ataca ella. No se ha quemado a Riyabum. Vamos, batería salto. Frostlass no aguanta mucho. Ojo. Pire Wata 3. Hacerle daño a mi preciado Pokémon. Tiene 5. Bueno, tiene 4. 1 menos. Frostlass eliminado. 2 golpes. Salas sí. No, vamos a aguantar. No lo conozco. Lagarto muy feo, ¿no? Madre y asalto. Carga tóxica. Ah, esto me lo envenena, mire. Oh, esto no es adjetivo. Que de verdad. Oh. No hay más estupendo. Allora. No hay más estupendo. Y... Vamos a verlo. Acabamos a Pikachu Hacemos un trueno Ha evitado el ataque, tío El trueno es una porquería de ataque No ha almenenado ya Raya Se te quedó el suspiro, tío Es que está envenenado Milotic No Creo que sí Es súper efectivo, ¿no? Bueno, súper, súper Bueno, es súper eficaz, pero Ha salgado mucho Bueno, deja paralizado No sería mucho la paralización, ¿no? Un manto de agua Sube la vida Nosotros perdemos con el veneno La rayo Pero sagrado Esto protección, no ataca La única vida que pierdo es con el veneno Vamos a otro rayo y fuera Mirarán 2 Olivia Golpe crítico 49 vida Sarané 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 Esa chispazo, a ver qué tal Nada Es muy eficaz Patada tropical Ojito, Pikachu Eliminado Los dos más fuertes han caído Vamos a hablar con Howlucha Nivel 55 La patada Salto alta Esta es buena La suportada tropical Nos hace daño Pero no mucho Y nosotros vamos a terminar Pero la misma que nos ha hecho Venga Olivia ¿Qué te queda? Jabuchos 56 Quiero vender ataque aéreo Vamos a ver los movimientos Es un ataque de 140 Potencia Ataque ala Y bote Vente, vente Vamos al ataque ¿Por qué? Gargodor No Es un último Pokémon Nunca pensé que le llegaríamos a este C.Libia Céntrate Qué cosa más fea Vamos al ataque aéreo A ver qué tal Vas a merecer algo inaudito La grande Si a ver No me diga Max Bueno Un trozo de basura Con juguetes Puesto a cuarto del cuerpo Ese menú lo llevo usando Con exceso Desde antes de trabajar Para el señor Rose Para aguantar Para luchar No he envenenado por eso ¿Y el ataque aéreo que no ha hecho nada? Ah, vale Un buen viaje ¿Eh? Wow Estos Notos turnos Tienes ataque Esto Más Más EF 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 Me querían dos, ¿eh? Vamos con macho La si temblor Fuerza Lanza mugre Wow Se la ha cargado No sé si era mejor el fútbol de esto Vamos a ver con Yara 2 No está ahí dragón, va a ver qué tal Lanza mugre He evitado el ataque Mita rayo Venga Yara 2 Guas tóxica Guas tóxica Tengo cuántas veces atacas, ¿sabes? Me la ha debilitado también No le queda nada O sea, sale y está envenenado Bueno Bueno, vamos a rematar por si acaso Un peligro Un peligro que se vaya contenta Tiene selectivo y todo No 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 Liene, ya lo hemos hablado mil veces y tú sigues sin comprenderlo. Se supone que un campeón de la región debería saber lo que nos jugamos. Entiendo lo suficiente. Lo que no es la necesidad de cancelar el evento de mañana. ¿Qué tendrá que ver el torneo con el problema que se nos ocupa? Y aquí viene esta tanta prisa. Estamos hablando de lo que ocurrirá dentro de mil años. Que más de un día más o un día menos. Mi única responsabilidad como campeón es salir mañana a la cancha y darle a la gente lo que quiere. Un encuentro memorable. Por mi público o porque yo también lo estoy deseando. No, Liener, no lo entiendes. Es evidente. Mire fuera. Contempla tus pies en la región de Galar. Su brillo, su magnificencia. Y comprende que la energía necesaria para mantener todo esto será agotado en cuestión de un milenio. Para entonces tu querido público hará tiempo que habrá desaparecido. Ergo su deseo a corto plazo y es irreverente. ¿Sabes qué solía decir mi abuela? No dejes para bañar lo que puedes hacer hoy. Y razón no le faltaba. Es preciso actuar con diligencia y sin dilación. Lígan él. Es justamente esa actitud de que más de un día más o menos lo que nos pierde es la indolencia. Los problemas no se resuelven solos. Hay que actuar a las arras de un futuro mejor. Presidente, aún nos quedan mil años. Pero bueno, creo que ha quedado clara su preocupación. Por eso me comprometo a echarle una mano en cuanto termine el combate de mañana. Leonel, habíamos quedado en el hotel y tú ni te presentas ni avisas. Me tenías preocupado. Tú venir en área a decirnos dónde estabas. Y en haber sido por su ayuda, la de Roxy y la del Team Yelna, habríamos llegado hasta aquí. Entonces me disculpo formalmente por haberte tenido preocupado, Paul. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces el orgullo pesa demasiado y le impide a uno hacer las cosas. Viene a expresar las cosas tal y como las piensa. Y siente de verdad. Cosa de mayores. ¿Tanto para esto? Ni tú mismo sabes hasta qué punto tienes razón, Leonel. En efecto, mañana marcará un antes y un después para ganar. Haremos historia. O mejor dicho, yo cambiaré su curso. A la tarde siguiente... Por fin ha llegado el momento. Espero que hayas podido descansar bien. No sé por qué me estoy nerviosa. Yo sí eres tú el que va a combatir. Aspirante Wim Waka. El torneo de frenos está a punto de comenzar. Ha venido a acompañarte hasta el otro estadio. ¿Eh? ¿Se te olvidó la tunda de ayer? Pues hacía falta mi feeling de león y yo te daremos un recordatorio con mucho gusto. Espera. Yo soy de los buenos. Ya sé que todos dicen lo mismo. Pero créanme, por favor. Estoy acordado de lo que ocurrió ayer. La señorita Olivia es capaz de adoptar medidas extremas para proteger al presidente. Por esa razón había contratado personal para su uso privado bajo el secreto más absoluto. Pero ya no tenéis que preocuparos. No queda ninguna oveja neira en la plantilla. Nos tendremos que fiar. Vamos Wim Waka. Estoy impaciendo por volver tu combate. ¿Quieres que te vaya hasta el estadio de puntera? Sí. Pues en marcha. Bueno, pues vamos a adoptar este capítulo aquí, justo. Hemos avanzado la torre Rose. Hemos luchado con Olivia. Y bueno, nos queda averiguar qué es lo que pretende el presidente Rose. Si nos dejará participar en el torneo o no. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Espero os haya gustado este vídeo. Si habéis dado like, suscribiros al canal. Nos espero en el próximo. Hasta pronto.